Cuando fue todo de repente... Nuevo anuncio sobre Leo Messi que llega desde Argentina. Es un reconocimiento para todo el grupo. Y Antonella Rocuzzo, ¿cómo ha reaccionado tras el lamentable suceso en el negocio de sus padres en Rosario? Hice todo lo posible por... Bueno, vamos con varias noticias relacionadas a Leo Messi en este corto vídeo. Y empezamos por un anuncio que se ha hecho oficial ya desde Argentina. Hay convocatoria para los próximos duelos del albiceleste los próximos días 23 y 28 y con sorpresas. Lo que no es sorpresa es que Leo Messi va a continuar. Ya lo comentó al finalizar el Mundial que tenía previsto jugar unos partidos más con la selección y así será. La lista completa la conforman los siguientes jugadores. Franco Armani de River, Rulli del Ajax, Dibu Martínez del Aston Villa, Juan Foyt del Villarreal, Gonzalo Montiel del Sevilla, Nahuen Pérez del Udinese, Petzela del Betis, Kuti Romero del Tottenham, Nicolás Otamendi de Benfica, Marcos Acuña de Sevilla, Lautaro Blanco del Elche, Leandro Paredes de la Juventus, Guido Rodríguez del Betis, Enzo Fernández del Chelsea, Máximo Perrone del City, Ezequiel Palacios del Bayern Leverkusen, Rodrigo Depol del Atlético, Facundo Bonamonte del Brighton, Thiago Almada del Atlanta, Giovanni Lo Celso del Villarreal, Alexis McAllister del Brighton, Ángel Di María de la Juventus, Ángel Correa del Atlético de Madrid, Emiliano Buendía del Aston Villa, Valentín Carboni del Inter, Messi del Paris Saint Germain, Paulo Dybala de la Roma, Lautaro Martínez del Inter de Milán, Julián Álvarez del Manchester City, Alejandro Garnaccio del Manchester United, Nicolás González de la Fiorentina y Alejandro Gómez del Sevilla. Por tanto, la lista sigue basada en el grupo que hizo campeón a la selección en Catar, con novedades como las de Lautaro Blanco y Lo Celso, que no estuvieron, y Alejandro Garnaccio y Máximo Perrone, que se estrenan con el conjunto albiceleste. Y vamos a ver cómo está viviendo la familia Messi lo sucedido en la madrugada de este jueves 2 de marzo pasada, donde dos sujetos se acercaron a un supermercado de los padres de Antonella en Rosario y dejaron una frase amenazante para el capitán de la selección argentina. Pues bien, Messi por un lado está muy concentrado en estos partidos que tiene por delante el Paris Saint Germain, sobre todo el del próximo miércoles se juega el seguir en la Champions League su equipo, el Paris Saint Germain, enfrentándose al Bayern de Múnich. Pero muchos se preguntan cómo ha reaccionado Antonella a lo que pasó en el negocio de su familia. Pues bueno, ha tomado una decisión, una postura bastante fuerte y no ha dado espacio a la especulación. Es un personaje público. En su cuenta de Instagram cuenta con un total de 33.8 millones de seguidores y siempre está activa en redes, pero desde lo sucedido decidió no pronunciarse. Su última publicación fue en los premios de Best junto a Leo y tampoco ha subido historias. Y relacionado a esto, acabamos con un emotivo mensaje de un niño de 10 años en Argentina que le ha querido dejar un mensaje a Messi y su familia tras lo sucedido en el negocio de Antonella. El mensaje dice lo siguiente. Hola Messi, soy Martín, tengo 10 años y te pedía si puedes venir a Coronel Dorrego. Es un pueblo tranquilo, acá nadie te va a hacer daño ni molestar. Y quiero jugar con tus hijos al fútbol. Este fue el mensaje.